Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Holguín, soy colombiano, soy barista aquí en Félix Felicis, una cafetería en Buenos Aires, Argentina, y bueno, me invitaron a que hablara un poquito de Grandes Esperanzas de Charles Dickens, que es el libro que estoy leyendo, voy por aquí, o sea, ya me lo voy a terminar, no me lo quiera terminar porque, no sé, creo que me va a acabar con mis esperanzas. En fin, me gusta mucho Charles Dickens, de hecho había leído muy poco, este es el primer libro que me leo, es genial, es genial para mí conocer el mundo a través de la literatura, a través, bueno, del café, a través de las personas, es genial, pero sobre todo por los libros, la música y el cine está bueno, pero con el libro me puedo imaginar Londres, Inglaterra, como las provincias, las épocas, y también de pronto notar cómo no ha cambiado tanto el tiempo, y cómo a un siglo tras siglo tenemos grandes esperanzas, de nosotros mismos, de no sé, de las chicas o los chicos que nos enamoramos, en fin, o de los libros de los que amamos. Me encantó Charles Dickens, no sé si terminarlo o no, hay una cosa rara con eso de los libros. Creo que sí lo voy a terminar y miraré, consultaré mucho más. Los invito para que se lo lean, es largo, pero Dickens hace que sea muy fluido, que sea fácil y que uno quiera estar en Londres. Creo que apenas termine este video, me voy para el aeropuerto, así que ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!